¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Y hola amigos! ¡Bienvenidos una vez más a nuestro canal! Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, tenemos los spoilers del capítulo 388 del manga de Boku no Hero Academia. Y sí, el día de hoy estamos en una locación un poco diferente, ya que salimos, pero los spoilers siempre hay que grabarlos. La última vez se nos pasó, pero no nos volverá a ocurrir aunque estemos en otro lado. De cualquier forma, estaremos platicando los spoilers de Boku no Hero Academia, ya que la situación con la familia Todoroki se pone cada vez más complicada. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 388 está titulado Touya, haciendo referencia a que este capítulo más que nada se sigue enfocando en el hijo perdido de los Todoroki. Pero bueno, vamos platicando poco a poco lo que ocurrió en el episodio. Pues muy bien, en esta ocasión regresamos un poco en el pasado debido a que se nos informa cómo es que Rey llegó hasta donde estaban Davy y Endeavor. Debido a que recordemos que los refugios se encontraban cerca. Pero como saben, estos se habían atorado debido a que los sistemas habían sido interceptados por algunos villanos. Y comenzamos viendo cómo es que Kendo está inmovilizando a algunos de ellos. Precisamente ella es la que termina informando a otros héroes de esta situación para que los refugios no se vuelvan a mover. Y es así como varios héroes terminan por mover a los civiles a un lugar seguro. De esta forma, obviamente, sacándolos de los refugios. Y claro que es así como terminan saliendo todos de los refugios. Algo importante es que a pesar de que también hay héroes ayudando a las personas, los que se encargan principalmente de la tarea de sacar a los civiles a un lugar seguro es precisamente unos robots de la UA. Los cuales tienen una función muy interesante, ya que solamente tienes que darles una orden y ellos obedecerán rápidamente. Algo que se ve explicado a los civiles por los héroes. De esta forma, es como vemos que los héroes intentan distraer a las personas para que se alejen lo máximo posible de la onda de calor gigante que está causando la batalla de Davy y Endeavor. Pero claramente hay un grupo de civiles que no están haciendo caso a los héroes. Y estos se tratan precisamente de la familia Todoroki. De esta manera es como nos enfocamos en Rey, quien claramente mira muy preocupada hacia donde está sucediendo la batalla. Es decir, al lugar de donde viene la onda expansiva. Algo muy interesante es que justamente Rey se acerca a uno de los robots y le da la orden de que la lleve directamente a lugares de donde está saliendo esa gran onda de calor. Ya que como les dije, los robots realmente no es que tengan un razonamiento lógico, sino que simplemente obedecen las órdenes que se les dan, por lo que claramente el robot no pone resistencia a la orden de Rey. De esta manera, antes de irse, es como se dirige a Natsuo y le menciona que por favor cuida a su hermana. Ahí yo sí voy a mencionar que tal vez hubo una falla de sistema en los robots, ¿no? Claro. Porque imagínate que los traidores ponen en contra a todos los robots o algo así o les dan órdenes. Obviamente creo que están diseñados para no dañar a los humanos, pero aún así sí se me hace extraño que cualquiera que les dé una orden le hagan caso. No sé, no sé, hay problemas ahí. De hecho, para empezar, como era algo peligroso, tal vez incluso pudieron haberles puesto una advertencia de que no, no se pueden dirigir para ese lugar jamás. Porque, o sea, el Rey le dio la orden y él sin reparación dijo, o sea, está bien, chido, ¿no? Cool, 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 cool. No sé. Aunque voy a decir que el robot es buena onda, ¿no? Ah, claro. El robot ve este personaje de este capítulo. Ahorita van a ver cosas que hacen que me encantan. Pero sí, la programación de la uva la verdad es que no es lo mejor. Pero bien, de esta manera es como termina el flashback de los Todoroki y cómo es que Rey llegó al lugar. Porque sí, de esta manera es como regresamos al presente. Es decir, el momento en el que Rey llega con su hijo y con Endeavor. Algo importante es que aquí vemos la épica muerte del robot. Ya que una vez que terminó su trabajo y llevó a Rey hasta el lugar que se le pidió, muere haciendo un pulgar hacia arriba y de esta forma desintegrándose por el calor. La verdad, debo decir que Vesto Muerte. No, 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 no. Me dolió mucho. No, solo que quería aprovechar el buque. Así como el robot dio like, a ustedes también pongan like este video. No es la mejor calidad, pero... Espero que les guste, ¿no? No, Vesto Robot, la verdad. Claro, claro. A mí me encantó. Pero bueno, ahora sí, enfocándonos en el tema principal, vemos cómo es que Endeavor claramente se sorprende por la llegada de Rey. Además de que esta grita en nombre de Toya mientras sigue calcinándose. Ya que obviamente ella no resiste tan bien todo el calor que está desbordándose de ese lugar. Pero Endeavor alcanza a darse cuenta que probablemente ella está resistiendo todo el calor porque se está enfriando con su Quirk. Preguntándose si tal vez ella planea hacer lo mismo con Toya. Tal vez esto es lo que puede ayudar a que él se salve. Pero la verdad es que es algo complicado. O sea, a pesar de que Rey está aguantando esta onda de calor, tampoco es que lo esté haciendo tan bien, ya que es demasiado grande. Y creo que el problema con Toya y todo el calor que está desbordando ya es demasiado grande. Es decir, a pesar de que ella tenga el Quirk de hielo, no creo que sea del todo útil para la situación actual. Además de que el mismo Toya pues activó este tipo Quirk de mezcla de calor y hielo también. Y no sé, no sé, estoy algo confusa. Pero yo siento que a pesar de que quiere enfriarlo, esto ya no va a funcionar. Y bueno, la verdad es que creo que tiene razón. Porque a final de cuentas vemos las escenas de cómo Rey se está quemando al acercarse cada vez más a Toya y Endeavor. Y pues obviamente la situación está muy complicada. Yo siento que el espíritu de Rey es sacrificarse o dar todo lo que tiene para ayudarle o darle una oportunidad a su hijo Davi. Pero como dices, la verdad es que la situación se ve tan perdida que parece un sacrificio inútil. Pero bueno, yo creo que cuando llegue Shoto tal vez sea clave todo esto, la unión de los Todoroki para salvar a no sé quién. Vamos a ver. Pero bueno, debido a que Endeavor se da cuenta de toda esta situación, observamos que le dice a Rey que se aleje ya que no va a poder soportar el calor y simplemente la llevará a su muerte. A lo que Rey le contesta que básicamente es lo mismo para ellos. Es decir, si ellos siguen por el camino en el que van, básicamente van a morir los dos. Así que si ellos pueden hacerlo, pues porque ella no, claramente. En ese momento vemos que también Davi o Toya empiezan a reaccionar ya que dice la palabra mamá. La verdad es que justamente que se nos dé este momento en el Día de las Madres se ve hace algo bastante intenso. Y bueno, una madre está dando importancia, te está dando todo de sí para salvar a su hijo. Creo que es algo que debemos respetar. Muchos dirán, no, ¿para qué fue Rey y demás? Pero creo que aquí se demuestra el amor de madre. Y feliz Día de las Madres, por cierto. Exactamente, feliz día a todas las madres. Que se nos olvidaba. Feliz día, exacto. Y bueno, Rey y una mamá luchona aquí intentando salvar a su hijo. No sé si le salga, la verdad, pero bueno. Un lindo detalle es que al menos Toya parece que sí la reconoció. Porque empieza a balbucear esta palabra y de cierta forma, a pesar de que ya está súper ido, alcanzó a reconocer que ella está ahí. Y no sé, ese es un detalle que me agrada, que me gusta. De esta manera, para complicar aún más las cosas, para los Todoroki observamos ahora la llegada de Natsui Puyumi. Los cuales, al parecer, siguieron los pasos de su madre, a pesar de que ella les pidió que se quedaran. Pues dijo, no, a ver, si toda la familia se va a reunir, nosotros también. Entonces, creo que siguieron el mismo proceso. Se fueron en robots y llegaron ahí. Y pues, a final de cuentas, ellos también tienen la intención de ayudar a su hermano y de intentar salvar a su familia. Incluso Natsuo finalmente tiene algunos flashbacks de aquel momento en el que simplemente ignoraba a su hermano. Y él también pudo haber aportado algo para salvarlo en el pasado. Por lo que sabe que, al menos en este momento, tiene que hacer algo para ayudar. Y bueno, esta redención de Natsuo me parece bien. Y que todos los Todoroki finalmente empiecen a tomar parte de la responsabilidad de lo que fue Touya. Porque, a final de cuentas, sabemos que se lo atribuyeron todo a Endeavor y no era todo a su culpa. O sea, todos pudieron hacer algo en cierto momento, excepto Puyumi. Creo que ella es un ángel y no pudo hacer nada. Pero bueno, ahorita va porque sigue siendo un ángel y porque quiere a su familia y me encanta a Puyumi. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? Pero Natsuo, Natsuo sí es un desgraciado. Desgraciado. ¿Saben por qué? Porque principalmente creo que el Davi niño, o sea, Touya, se enfocaba en intentar contarle cosas a él y él siempre lo ignoraba. Y lo que más me molesta de Natsuo es que hasta cierto punto él decía no, es que Endeavor tiene toda la culpa. Yo lo escuchaba, yo era un buen hermano al principio. De hecho, por eso yo llegué a creer que ellos tenían una buena relación y dije, me va a gustar cuando aparezca porque seguramente Natsuo tal vez incluso pueda hacer dudar un poco a Touya de lo que está haciendo. Pero no, porque Natsuo, de igual forma, o sea, aceptó que era un niño, pero el punto es que me cayó gordo que le echara toda la culpa a Endeavor cuando él bien sabía que, pues, tampoco hizo mucho. O sea, sí era un niño, pero podemos decir que tan buen hermano con Touya tampoco era, o sea, las cosas como son, Natsuo. Pero bueno, la parte buena es que finalmente en este punto todos están aceptando su responsabilidad y están intentando aportar algo para salvar a Davi, que no sé por qué camino va esta situación, pero bueno, ahí están. Obviamente Shoto va a llegar en cualquier momento. Creo que en el próximo capítulo ya debería aparecer porque se ve que todos están yendo al caño y él es clave en todo esto. Pero bueno, de esta manera pasamos ahora sí a la parte final del episodio ya que Endeavor, al ver toda su familia ahí y al saber que si esto explota pues se van a llevar a todos, él empieza a pensar una forma de salirse de ese lugar diciendo que tal vez si propulsa con más fuego a Davi pueda elevarse y alejarse de su familia para que solo ellos dos queden sacrificados es lo que finalmente Endeavor quiere, pero obviamente sabe que también al hacer esto al propulsar a Touya, este ya no va a resistir más tiempo y va a morir por lo que para salvar a su familia Endeavor tendría que sacrificar a Touya una decisión que es completamente brutal, pero que es la más lógica posible. Incluso en ese momento observamos como Endeavor ruega o le pregunta a Davi y le dice, por favor no te lleves a nadie más, o sea, él está dispuesto a dar su vida dice, yo lo merezco, pero no te los lleves a ellos. Y eso es increíble por parte de Endeavor, me encanta esa determinación que tiene de salvar a su familia, está brutal, pero obviamente todos quieren aportar algo y todos quieren salvar a su familia y todavía va a faltar Shoto que tiene que llegar en algún punto pero bueno, a final de cuentas el capítulo termina con una especie de flashback que no va a ocurrir, como una vista al futuro que no llegará en donde vemos a un Touya con su traje Davi, pero o sea, totalmente curado y bien con su familia O sea, como si no hubiese pasado lo de que se calcinó a sí mismo y le lo cosieron en partes, eso no pasó Una especie de universo alterno, ¿no? En donde Touya pues se quedó con ellos En donde no se volvió malo En donde confiaron en él y tal vez descubrió su quirk de hielo Exacto, en donde Endeavor sí lo entrenó bien Yo creo que Touya a final de cuentas, si hubiera entrenado más sí pudo haber sido un héroe, o sea, de los top Sí, claro, es que el problema precisamente fue el que Endeavor directamente pensó no, es que él se va a calcinar a sí mismo, no va a poder ser un héroe mejor no lo entreno y lo ignoro Se rindió con él Se rindió Y creo que si realmente hubiera puesto un poco más de empeño en enseñarle es decir, al darse cuenta de que él no se iba a rendir de ser un héroe y hubiera dicho, bueno, al menos voy a intentar enseñarle a controlarlo para que ya no se queme Tal vez eso sí podría haber hecho que al final de cuentas controlara su poder y demostrara que realmente sí podía hacer lo que Endeavor quería, ¿no? Pero bueno Muchos dicen que Endeavor es el mejor maestro de Deku y en cierta manera sí pero si ese Endeavor del pasado hubiera entrenado a Deku hubiera dicho, no, te revienta los brazos Sí, adiós Todo me sirve Los errores se aprendió Exacto Pero bueno, básicamente con eso termina el episodio La verdad es que fue un capítulo muy corto pero también bastante potente en cuanto a los sentimientos de los Todoroki Ya se reunió la familia todos dispuestos a dar su vida por salvar a los demás salvar a Dabi incluso en este punto Y bueno, parece que se nos construye un escenario en donde quieren salvar a Dabi pero también este flashback del final me hace creer que nos están mostrando una visión que jamás pasará como que es la despedida de Dabi de dar esta visión de esto es lo que queríamos pero esto no se va a poder Creo que ahora la verdadera pregunta es Endeavor o sea, yo a Dabi sinceramente lo doy por muerto ya Sí, sí, claro Pero Endeavor que es el que quiere o sea, sacrificarse únicamente y que no se lleven a ninguno de su familia creo que es el que más corre riesgo aquí aunque ahora también falta la aparición de Shoto que creo que sería una locura que aparezca Shoto y se muera Endeavor sacrificándose con Dabi Exacto No tiene sentido O sea, Shoto ya lo había dicho en múltiples ocasiones es otro prota o sea, está a la par de Bakugo Deku y pues está él Entonces no puede hacer que Shoto llegue y todo explote Entonces yo creo que Shoto va a contener la explosión Creo que también por ahí Dabi puede hacer algo yo lo he comentado como que me gustaría que él haga el último sacrificio Imagínate que a lo mejor el que sacrifica a final de cuentas es el propio Dabi o sea, empuja a Endeavor lo tira al suelo y él se propulsa Y se va a solo Y se explota a solo Eso sería un final también bastante bueno Sí, sí, sí misión de solucionar el problema de Dabi Entonces él tendría que llegar y hacer algo importante Es decir, sí tendría que solucionar el problema Y es algo complejo O sea, realmente siento que alguien se va a morir Pero me gustaría que obviamente Shoto trata salvar a su familia principalmente tal vez incluso al mismo Endeavor pero no sé es complicado Pero bueno estos son básicamente los spoilers del episodio cuando tengamos el capítulo completo estaremos narrando todos los eventos y de esta manera terminamos el video Feliz Día de las Madres esperemos que a Rey no le pase nada ¿verdad? Exactamente Y bueno nos despedimos chicos Así que espero que les hayan gustado mucho estos spoilers que los hayan disfrutado Recuerden que si les gustaron pueden compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él Además no olviden darle like si les gustó y también suscribirse al canal para ver la review próximamente Y ahora sí sin nada más por añadir Bye bye Adiós